bueno nuestro mapita vamos abajo no queréis ir arriba abajo está bien vale que quiero jugar yo aquí vaya me ha quitado un guarden para que pueda elegir otra cosa que gracias podría ir con smoke y además que me voy a peter con una escopeta refuércenle haces apertura para apurado yo no sé si a él llegaba apurado que va a acabar y no llegaba ahí va pero por qué más quiere ser psicópata que me ha venido esta trampilla la madre que lo parió no se abre ahí hombre se me ha quedado defendiendo servidores no me lo ah ya está solucionado vale pues ya no puedo joder y aprizo todo para defender eso es que es el rank de chelpe la abro pues las escopetas mala de que cojones la deje retocada de la calle fui a para él porque sabía que no tenia para la gente hay una persona más por aquí conmigo me abren acá, acá arriba ahí está nada tengo más o menos unido tengo gente conmigo en cuadrada, es una cosa voy a dar que es eso, ese ping que es no sé tenéis visión vosotros de servidores mira en el fondo pero no han abierto las dos no, vale si, 30 segundos eh Raiden, cuando crees que baña la planta te tiras al suelo, tiras el c4 para arriba vale y c4 pero te tiras al suelo vale ok saltaron exibidores vale vale, el planta va a ser exibidores ponte ya en posición para tirar atrás al suelo al revés como que te muevas ya en la posición para tirar atrás al suelo no, mira nada van a pasar a la otra bomba eh tengo que mirar no otra bomba no lo puedo creer que desastre que desastre pues da igual, coges el c4 otra vez y ya está y lo tiras es que estaba atrás nuestro también no viste que nos mataron por la espalda si bueno, eso fue después de que pusieras a mirar dentro Raiden, no me la contes eh si hubiera jugado más agresivo me lo llevaba pero claro, tampoco se como se están coordinando vamos a abrir toda esta ahí hombre poro 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 tiriti toro to amigo se gana te vas a quedar aquí tú aquí vale lo rompiste? si la rompí pero la rompí la mira igual tu no creo que nadie eh, se han pirado muerta la cali gente con nosotros Pablo, no se donde vale tengo la tuya acá en eh, tambien el nomad bajó por escalera escalera gente vale tenemos el marmol el marmol está acuadrado nomad del marmol entra nomad entro entra del punto con mojold flor vale Tenemos el Seda, ¿vale? No hay problema. Vale, bien. ¡Vamos, bien, chavales! ¡Bien, bien, bien! Bueno, aquí, Pablo. Muy bien ahí, gente. Muy bien ahí. ¡Hasta la cocina! Vale, están arriba. Aquí me apetece a mí ser un poco goloso, ¿eh? Me parece. Golosón. Golosito, golosones. Venga, no pasa nada. Un mute y... Guarden no, porque ya es mucho bigote con gafas hoy, la verdad. Tenemos que en principal a la Iana, ¿eh? Ok. Cuidado que no te mantendrás atrás, Raide. Mira un momento principal, que me estén viendo. Vale, lo niega en principal. Ahí tiene principal. Entra uno. Entra uno cuadrado. ¿Son dos? No, no lo tengo. Tengo más mute. Me abre aquí el Cermes. Voy a jugar agresivo, ¿eh? Ok. Vale, qué pena. Pasillo uno, ¿vale? Te entra... Mira, te entra. Ojito. La otra, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no la vi. Joder. Tú lo has visto, Raide, a tu izquierda, justo. La puerta, Raide. Me apetece un poquito así de pachangueo. Venga, chica, dime por favor que me has visto y no es que estabas abriendo simplemente. Vamos. Qué casualidad, tío. Ari. Ari, Ari. Salieron, salieron a la cámara. Salieron. Salieron por la cámara. A ver, podéis hacerlo rápido. Ahí no se suele defender nunca. Ahí, Ari. Ahí no. No, se puede ir en medio. Bueno. ¿Dónde será el próximo evento? No, olvídate. Hace dentro de dos meses nada. No tengo nada ahí. Vale, ahí, ¿cuánta? Cubrir rotaciones, ¿vale? Ari, lo de siempre. Estás mirando al mismuncito todos. No, ostias. Atrás. El dinero que habrá irá. Bueno. Pasillo uno. ¿Sabes? Bien, guapo, bien. Es que, lo digo, aunque sepan que estáis ahí, da igual. Esa es una posición que nunca se suele defender. Es rarísimo que alguien hayáis. Y justo venía la melusi. Venía llegando la melusi cuando... Y el que te mató, o menos, también. También miro para acá. ¿Sí? Vale. Sí. No destruí me la ipi. Para nada. No sea. Vale. Pues otra, Maru. Pero, bebé, chicos. Muy bien, muy bien. Se abrió la trampilla y se fue. Muy bien. Vale, va por la trampilla. Sí. Está asustado. Me emociona el vestido. Ir a cerrar la trampilla, me imagino. Sí, cerrar la trampilla. Sí. No se preocupe, aquí. Tenemos para abrir, ¿verdad? Sí. Buen día. Tenemos a Moffi arriba, me parece, ¿vale? Apro, ¿sabes? Eh, banana. Escalera. Escalera. Escalera abajo. Ascensor. Ascensor. Vale. Sigue, sigue, marcador. Lo he perdido. Lo he perdido. Lo he perdido. Esa cámara. Tira en el piso. Bueno, bien. Buenísimo. Bien, bien. Ya podemos hacer eso. La camarita. Lo primero, amigos. Vi un vigil yo antes, ¿eh? Vigil. Tenemos una jeep para romper, seguramente, ¿eh? ¡Pum! Vale, ojito, retaguarda y todo eso, ¿vale? Izquierda. Flor, lo tienes a tu izquierda metido, ¿vale? Pegao. Sí. A tu izquierda, ¿vale? Izquierda, izquierda. ¿Qué timing detrás de la red? Pegado, ¿vale? Con el copeta. Ay. ¿Qué timing de los cojones, tío? ¿Qué timing, tío? Muy buena. Buenísimo. Muy buena. Totalmente sin sentido que ese mutuo estuviera ahí, ¿eh? O sea, es que no estaba... No es que me digas que estaba en ascensor... No, no, no. Estaba escondido detrás de la puerta. Ni idea. Deja de ver el directo, te lo digo. Segundo aviso. ¿Y el Seda? El Seda es lo de menos, amigo. El Seda es lo de menos. Es lo de menos. ¿Quién quiere plantar teniendo armas? Yo lo deje arriba para que... Porque me iba a tirar primera. Sí, sí. Que estaba aquí en la zona esta. Por la que hemos entrado. Ah, bueno, Ari. Tranquilo. Vale, algo cuadrado. ¿Algo cuadrado, Pablo? No lo sé. No lo sé. No veo nada. Un momento. Vale. ¿Quieres uno cerca? ¿Uno cerca pegado a la pared? Vale. ¿Me podéis ir a marcarlo? Nice. Mierda, ha rebotado cuando no quería, tío. Sorry. Vino la L. Ahí lo que nos pasa. Me metió el calendario. ¿Qué era esto, rojo? Ya, mate. Sí, muerto, vale. En esa, sí. Info de Sori. No sé. No tengo idea. Uf, space shot. Es que no tiene nada abierto. ¿Qué es esto? No hay info de nada. No te la ves, Raiden. Sí, Raiden. Nada con caramela, mejor. Hola, Raiden. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas en el pasillo donde tu drone se acerca? ¡Ay, vao! En la bomba, caramela. Vale. Sacate el Stubber, Raiden. Acordate de no le odiarte. Cuando sigues, ponete de vuelta. Si no, va a tardar mucho. Perfecto, lo que yo quería. Lo he escuchado en bomba de A, pero no estoy seguro. Creo que estaba en bomba de A. Tienen drones, eh. ¿Quién es? ¿Tienes alguna info, Raiden? No. Damos el de Petronia. Vamos a ver. ¿Aquí qué es? En B. Está cerca de la opción, al lado. Está conmigo, venga. Tienes copetas, cuidado, ¿eh? Entonces me alejo más. ¡Qué bueno lo ha hecho, tú! Lo ha hecho muy bien. ¡No jodas! ¡Uy! Igualmente, prefiero que sea así, eh. Me apetece jugar más en banco. Lo ha hecho muy bien, mi idea, la verdad. Lo ha hecho muy bien. Lo digo, lo hizo perfecto. Lo estuve manteniendo ahí, toca, 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 constantemente. Y cuando lo dejé, justo apareció. Creo que están provocando mucho la suerte, pero bueno, no hay nada. ¡Miedo, Ari! ¡Miedo! ¡Nos lo comemos! Vale. Bueno, metemos para ahí estar abajo, ¿no? Me imagino. ¡Ah! 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 ¡Adivina! No sé, me lo estaba viendo en mi drone y aparecía alguien a romperlo. ¡Ah! ¿En serio? ¿Han ido a romper tu drone? Sí. ¿Quién fue? ¿No es el IS? ¿A quién? La cabira fue. ¿Qué sentido tiene eso, tío? Me dice, ¿vale? ¿Quién es el drone? El... El león. Me dice, Pablo, ¿vale? Tenemos a alguien arriba, ¿vale? Te ayudo yo. Yo atrás de los servidores, ¿eh? Sí, nada. Limpio. Van a estar todos mirando tu trampilla. Y te va. A ver, mira el sensor. Sorry, te he derrotado. No hay nadie de sensor. ¿Puede el smoke? Vale, necesito que... Sí, tengo cuidado de caminar. No veo a nadie. Flor, estamos... ¿Puedes ver a Azul, Flor? Voy, para. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acá está Cabira. En el despacho del director. Sigue. Sí, venga atrás. Sí, quita. Sigue ahí, sigue ahí. ¿Sigue ahí? ¿Cómo veo? Sí, me he tocado, ¿eh? Cuenta, vale. Todo bien. Vale, me he dejado la granada porque no veo como voy a poner la granada esa. Voy a dronear, Flor, ¿sí? Dale. Atrás de ahí hay uno, Flor. Atrás de la bomba, ¿eh? Hay uno. Va rojo, ¿eh? Hasta que se van todos. ¿Qué es esto? Y otro caja fuerte, parece. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue esto? Oh, no le di. Vale, el último caja fuerte, ¿vale? Pusea, pusea. Último caja fuerte. A tu izquierda, Pablo. Voy a plantar, sí. Flor, caja fuerte, el último, ¿vale? Ahí me he tirado. Sí, lo tiré yo al guide. Ahí en el piso. Vamos a hacer bomba, por miro. Está en caja fuerte, ¿vale? Ok. En caja fuerte, sí. Pero es absurdo, gente. O sea, es totalmente absurdo, tío. Está con ellos, Pablo. Vale, güey, bueno. Vale, vale, vale. No tiene ningún sentido eso, gente. Sí, pero joystick actualmente ya no está en ningún lado. O sí, ¿dónde está joystick? Sí, sí. Porque después de lo de Teen Empire, que Teen Empire hizo ahí la espantada. Vamos abajo, ahí, como unos titanes. Me voy a quedar yo, si queréis... Me voy a quedar yo así, va. Me voy a quedar un guarden. En garaje, ¿vale? Me voy a quedar yo en garaje. Un guarden. No me apetece un guarden. Otra cosa. ¿Quién algo? Mute. Vale. Una zami. Una zami. Me voy a apetecer una zami, la verdad. Un guarden. ¿Qué? Me voy a pensar y digo, ah, ah, me apetece. Soy Ragen. Te digo Ragen. ¿Qué? ¿Cómo? Te digo, tengo a Mutey. Ah. Vale, voy a cerrar. Bueno, no me va a dar tiempo. Voy a cerrar la zaga abierta, ¿vale? Y... Cuadrazo. Estoy yo en área, ¿verdad, chavos? Sí, vale. Voy a cerrar yo cuadrado. Yo refuerzo, entonces, Ragen. Vale. Ascensor y todo eso, ¿vale? Sí. Gente, de otro equipo. Voy para el garaje, ¿vale? Le he dicho, lo del escudo de baja trampilla no tiene ningún sentido. Es verdad. Es tan ninguno, ¿eh? Eso es de cobre, no. De lo siguiente. Mamá. En vez de coger y cerrar la trampilla, pone un puto escudo debajo, güey. Tiene cojones, una cosa. ¡Tiene cojones! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Capi conmigo, valeo, brava. No sé quién es. Creo que es una brava. Inmediado, ¿eh? Ojo. Está parado aquí. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué lagazo? Te vi como quieto y era yo. ¿Puede picar alguien desde el garaje? Estoy. Sí, no está bien. Tienen que estar ya al fondo, ¿vale? O sea, están ya 100% aquí. Ok. Hay otro más. Tres parágrafes, bueno. Muy buena. A ver si hay alguien más. Y te lo haré más acá. Uno más, ¿vale? ¿Sí? Uf. Sí. Oye, ya voy a seguir. Pero ya me parece. Mira cómo sale corriendo el perro. Es puro marble. Se ha ido para atrás el tío perro. ¡No corráis, hombre! Todo bien, en redes. Todo bien. ¿Dónde está esta flotación? ¿Todo bien? Sí. No, no. No dudo que voy a venir por aquí. No pasa nada. Así es como mejor se juega. ¿Para qué fue? ¡Pero! ¡Por qué no te hiciste! Así. Bueno, que bueno está cachadito. Ah, la de virtud esa, la de cajas fuertes, pero no ha saltado. Sí, sí, la abrí, la abrí. No ha saltado, ¿no? No, no creo que no. Ahí uno con Pablo. Pablo. Voy a buscar para ahí, ¿vale? Ah, casi el radio. ¡Uy! Dale. La pilla abierta cuadrada, lo habéis visto. Si baja, se comen las leyes, ¿o no? Ok. Activo el líder. Te he vuelto a la puerta de atrás, ¿vale? Flor, sorry. Lo cerré, lo cerré. Ah, vale. No, entonces no estaba allí. Me tiran flash acá. Cámara. Camino. Voy a seguir, Flor. Mal tenta ahí, mal. Aguando, aguando. Eso. ¡Bulú, garage, eh! Hay en garage uno. ¿Paso, capaz? Sí, garage. ¿Tiene acá en casa, Marta? Vale, aguante y depé. Vale, ese es el de garaje. Último caja, ¿vale? Sí, el de caja. Bueno, bueno. Bien, chaval. Vale, bien. Seguirá bugeando el brazo, por supuesto que sí. Bien, bien, bien. Además que se bugeó por la carísima, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.